Hola amigos y amigas del Club Printpoint, hoy hablaremos de una utilidad que seguramente necesitas o vas a necesitar en el futuro, como enviar archivos muy grandes a través de internet. Vamos allá. Si estás en el mundo del diseño o de las artes gráficas en general, te vas a enfrentar en algún momento al reto de tener que enviar un archivo de muchos megas a través de internet. Créeme, es mucho más frecuente de lo que uno piensa. De hecho, a nosotros en Printpoint frecuentemente nos preguntan cómo pueden enviarnos archivos muy pesados. Pues bien, hoy te vamos a compartir tres soluciones rápidas. La más popular, una mejor alternativa y por último, la mejor de todas según en qué casos. Iniciemos con la más popular de todas, WeTransfer. Entrando en su página, puedes usar su versión gratuita para transferir de forma sencilla archivos de hasta 2 GB. Es muy confiable y es la que casi todo el mundo usamos. Aunque, según nuestro criterio, desde que implementó la necesidad de validar nuestro correo antes de enviar un archivo, empeoró la experiencia de usuario a punto tal que hizo que fuera más dispendioso enviar algún archivo. Pero bueno, como te decía, tiene versión gratuita y funciona, que es lo importante. Si quieres, también puedes pagar por más prestaciones. Vamos ahora con una alternativa mejor, TransferNow. Justamente cansados de la validación que hay que hacer de correo electrónico en WeTransfer, buscamos alternativas y nos encontramos con este sitio donde, además de que no tienes que validar tu correo a la hora de enviar archivos, te permite también enviar hasta 5 GB de información de manera gratuita. Y eso es una maravilla porque estoy seguro que en el 99% de los casos no necesitarás todo ese espacio para enviar archivos. Así que lo puedes hacer por aquí de forma fácil y rápida. Al igual que WeTransfer, también tiene planes de pago con algunas prestaciones adicionales. Finalmente, la mejor alternativa, según la necesidad que tengas, es ToffeeShare, un servicio que permite compartir archivos del tamaño que sea a través de una red punto a punto o peer-to-peer que llaman. Es decir, que no tienes que subir nada de internet, sino que lo que haces es que compartes tu archivo con la otra persona y de inmediato te genera un link que puede usar el destinatario para descargar de inmediato su archivo. Sin esperas, sin registros, nada. La única pega que tiene es que necesitas dejar la pestaña del navegador abierta, aunque puede ser en segundo plano, mientras el archivo lo descarga el destinatario. Pero creo que es una solución fantástica porque es gratis, es inmediata y es altamente segura, pues ni siquiera tienes que subir ningún archivo a la nube. Además, tiene una app para dispositivos Android que tiene muy buena pinta, pero eso es otro tema. Por el momento era todo lo que teníamos para compartirte en este tip de la semana. Esperamos que te sirva. Recuerda que en Printpoint estamos para servirte y que si haces parte de nuestro fabuloso club, vas a tener ofertas, descuentos, un montón de bonos y otras cosas que seguramente semana a semana te van a beneficiar mucho a nivel económico y también a nivel de conocimiento. Si aún no haces parte de él, te invitamos a que nos contactes en el WhatsApp que aparece aquí en el video, en la parte de abajo en la descripción, y que formes parte de él. Es totalmente gratis por nuestro aniversario. Así que te esperamos. Nos vemos en el próximo tip de la semana. Chao, chao. 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 Chao.